Muy buenas a todos Budifarres, mucha gente lo quería, mucha gente lo esperaba Bueno, mucha gente lo iba como si fuera a tirar la pera de alguna manera, tío Bueno, gente lo esperaba, gente lo quería y bueno, aquí está Desafío Caterham con Hamui Kobayashi En el circuito D, hicimos este, pues ahora toca Sí, Malasia A ver que toca Y bueno, quiero deciros que estoy muy contento con el tiempo que está llevando el canal Por lo que se suele decir siempre Y que eso, que es muy chulo Y muy bien A ver Si puedo hacer algo, que lo dudo muchísimo Porque Mercedes está que se sale, a ver Y a ver Por cierto, he oído que Malasia no se va a poder presentar Y creo que Caterham tampoco, el próximo gran premio Así que bueno Cha-chan Y bueno, ahí tenemos a la derecha el gran bianchi Y detrás a Shilton Y detrás del todo a... A Erikson Bueno, pues tam... Esperaba que corriera menos, si queréis que os diga la verdad Bueno, a ver si por aquí Bien, 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 bien Buah, lo que he adelantado aquí, tío Bueno, 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 bueno Lo que he podido adelantar aquí De momento ya voy más adelante a poner otro Que en la otra carrera que hice Así que bueno, a ver que hago Bueno, esa curva me la he saltado, lo sé Bueno, me la he saltado He pasado por el medio, lo sé Bueno, mirad la diferencia de motores Tremenda, eh No, no, no Uf, flashback, flashback A ver Ya tengo aquí Pero bueno, aquí me voy a defender como pueda Tío También cambia muchísimo, pero muchísimo la conducción De cualquier... No, no De cualquier otro coche al Caterham, de verdad Cambia muchísimo la conducción Bueno, tío, lo que me estoy haciendo aquí No me lo creo ni yo Le estoy sacando Bueno Sí que me lo creo porque le estoy sacando ventaja al Ferrari Entonces tampoco es muy difícil de creérselo Porque si no me acuerdo en qué carrera tenía que luchar con Caterham Y con Marussia Dios, Dios, Dios Mira cómo viene por esos retros y el izquierdo Mira, 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 cabrón, que me acuerdo ¡Cabron, que me acuerdo! Es que no sé qué decir ahora mismo Estoy intentando Estar lo más concentrado posible Porque, madre mía No es fácil Hacer este puesto con un caterame Lo digo ya Yo me adelanto Y bueno, aquí cuidado porque ahí me salió antes Es que este circuito Dios, Dios, Alonso viene enfilado Es que este circuito no me lo conozco Si queréis que os diga la verdad Es un circuito como de cero para mí, ¿sabes? Empiezo de cero Hombre, me está gustando bastante También que os diga la verdad otra vez Está gustando mucho Y a ver Dios A ver, a ver, a ver, a ver Porque esto Uff No, 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 no Por favor, por favor Please, 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 please No hay que taparle a Alonso Todos los huecos que haya Sí o sí Vamos, ahora, ¿dónde va? Por la derecha Pues me pongo aquí Izquierda aquí Más izquierda Y ahora apuro a frenada Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Bueno, voy ahí Vale, bien, bien Encima he conseguido sacar distancia ¿Ya cuánto estoy de...? Ah, encima hago vueltas rápidas, ¿sabes? A cinco segundos de Mercedes Pero vueltas rápidas Muy lógico Ah, no, no Que no he hecho vueltas rápidas Sí, no sé Bueno, me estoy acercando Y todo, creo, ¿eh? Ahora estoy teniendo Buen ritmo de carrera Ahora sí que estoy En vuelta rápida Mejorando Sesenta y una décima Buf Pues voy mejor De lo que creía, ¿eh? A ver, a ver A ver, a ver Hostia No, 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 no Por favor, por favor, por favor Por favor Se me han derretido Los huevos Ahora mismo, tío No, 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 no Alonso, Alonso, Alonso Bueno, Alonso, bueno Alonso, bueno Alonso, bueno Alonso, bueno Alonso, bueno No No, 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 no Tío, tío, tío Sí, sí, sí Vamos La cosa que más voy a celebrar en mi vida Os lo juro 16 posiciones ganadas, chicos Bueno, pues Ahora quiero ver si me pone Cinemática o algo Y mirad, estaba a 13 segundos del primero Yo creo que es una distancia Considerable Y bueno, a ver Y bueno, chicos Pues espero que os haya gustado Que leéis al like Favorito Suscribiros Hasta la próxima